Bueno, ¿cómo están? Estamos en otro video y esta vez hablando de un botec y nuestra vida del botec Pero antes vamos a contar un poco la historia Nosotros tenemos tiempo de hacer todo esto, así que bueno Para entender de dónde viene y a dónde vamos Después de la presentación, vamos a hablar de esto Y bueno, luego de la presentación, vamos a comentar un poquito de lo que es un botec Y aparte decirles que vamos a estar el día, el mes y sábado en el botec así que nos pueden ver por ahí Vamos a estar con la remera de vitaminas y esa blanca Porque nos caemos en frío igual, no sé si es el frío o calor Vamos a estar con esa remera Hay que hacer un abriguito Y aparte busquen nuevos que vamos a estar entre los directos Obviamente, hola, ¿cómo están? Desde, obviamente, el celular y la parte de Facebook Ahí lo van a buscar, vamos a hacer unos videos también para Youtube Pero todo eso, vamos a ver cómo lo hacemos y como lo que tenemos Pero antes de todo eso ¿Dónde nace el botec? En Canadá, Gonzalo En el año 2000, entonces Vamos a darles un poco de datos de cómo nace Resulta que tenemos en Montreal entonces al señor Alan Monglo Que era el director del festival internacional de nuevos cine y nuevos medios Entonces él crea una plataforma complementaria Y eso fue botec Entonces nace la primera edición desde el 7 al 11 de julio del año 2000 Tiene un line up de 34 artistas Y asisten 2000 personas Y bueno, obviamente, después de todo esto, se sigue haciendo Pero a la vez, es decir Se dan cuenta que hay un mundo por fuera de Canadá Entonces que deciden empezar a llevarlo a otras partes Realmente nos llevan de entrada todo este festival Que siempre va creciendo, obviamente Es decir, llevan como un festival más chico Que se llama Micromutec Y bueno, el Micromutec comenzó a salir Y así nos vas a salir, digamos De tour De tour Arrancó por Alemania El 10 de febrero del 2002 Se llamaba Comutec Luego estuvo Connected en Brasil Que fue el 16 al 17 de noviembre del 2002 También vino para Sudamérica Vino para Chile Pero luego al 12 de enero del 2013 Para el Paraíso El Micromutec El Micromutec también fue realizado en Nueva York El 29 de abril del 2003 Y Micromutec Vuelve o no O regresa a Sudamérica Y va a Argentina Obviamente El 7 de diciembre del 2005 Que fue en Diceto Club Y luego dejó de hacerse Hasta el 2010 Luego de eso Ya era un Tec O sea, el 2007 vino ya Mutec La primera etapa Desde el Micromutec del 2005 Va entonces hasta el 2010 El 10 Que es donde deja de hacerse En Argentina Y luego se retoma por primera vez Con un Chichu del Fultais Nuevamente de esta nueva era En el año 2017 Que es el año pasado El año pasado que no pudimos ir Y bueno, este año Vamos a estar ahí Para lo más Este viernes Y este sábado Y de repente es este jueves Arranca el jueves Y termina el domingo No arranca con toda la movida del jueves Arranca una pequeña parte Sábado y viernes Está toda la movida Y después El domingo El último escenario Así que Qué bueno No van a ver por ahí No van a ver por ahí Esta fue la historia del Mutec Porque bueno, es cortita Pero bueno, es interesante Desculpa cuando decimos la historia del suelo También que es re cortita Porque tenemos que estar ahí Pero bueno Vamos a ver todo eso Nos vemos en el próximo video Compártanlo Denle un like Y nos vemos en el Mutec Vamos a ver Y en el próximo video Van a ver entonces El detalle de que va el Mutec Y vamos a explicarles Cómo funciona cada espacio Exactamente Bye